El Templo Apostólico Maranata presenta su programa A mi hermano se gozaba, me dijo que fue una gran bendición el meterse al YouTube y ver que ustedes están subiendo los servicios, ¿verdad? Y pues, hermano, allá ellos están también siendo ministrados, ¿verdad? Gracias por la tecnología, ¿verdad? Porque es buena para usarlo por un lado bueno, ¿verdad? Pero también sabemos que hay que orar, hermanos, porque se está usando mal esa tecnología. ¿Se está bien conmigo? ¿Se está bien conmigo? ¿Sí? Qué hermoso, hermano, qué hermoso que este jovencito lo está usando al Señor con este instrumento, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aplausos! 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 Yo puedo pedirle un favor de este instrumento, ¿ok? Por favor, quita de mí un minuto. ¿Me podéis quitarle un minuto ahí? ¡Aplausos! 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 Para que el nombre de Jesús, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y de lo que está en la tierra, porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre. ¡Aplausos! ¿Cuándo dicen amén? ¡Aplausos! ¿Cuándo dicen amén? ¡Aplausos! ¿Cuándo le dio Dios Señor? ¡Aplausos! ¡Aleados sea Jesús! ¡Aleados en el nivel de servicios! ¡Aplausos! 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 Los caminos los llevan hacia eternidad El bar santo es el de Dios y el ancho es el patán ¿Por cuál camino vas? Si tu recuerdo está ya sabes ya que tú Tu cuenta verás por cuál camino vas ¡Aplausos! 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 ¡Venga su pueblo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Amigo, tú te hagas en el mundo De pecados, de mentiras y de errores Yo también, a ti pagué, solo el perdido Hasta que un día me encontró mi salvador Oh, qué gozo y qué alegría, alegría al mar Desde aquel día en que Cristo me salvó Yo le canto con amor y con cariño A mi Jesús, el milán, trae por vos ¡Alegría! ¡Gracias, Señor! ¡Alegría! 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 Desde aquel día en que Cristo me salvó Con el canto, con amor y con cariño, a mi Jesús, en mi vida transformó. Con el canto, con amor y con cariño, a mi Jesús, en mi vida transformó. Con el canto, con amor y con cariño, a mi Jesús, en mi vida transformó. Con el canto, con amor y con cariño, a mi Jesús, en mi vida transformó. Con el canto, con amor y con cariño, a mi Jesús, en mi vida transformó. Gracias, Señor, gracias por que fuiste a buscarme, Señor, con esta medida, Señor Con oído y apartado desde aquí, Señor Gracias, Señor En la misma historia, vuelve a repetirte Todavía no estás, te va dando mal Vamos por el mundo, sin Dios ni consuelo Sin Dios ni consuelo, sin Dios ni consuelo Y sin su pelo La noventa y nueve, tengo en el abismo Y por la botalla A buscar la muerte Con troncimiento Temblando de frío Hubo tus heridas Lájalo en sus ojos Lájalo en sus ojos Lájalo en sus ojos Lájalo en sus ojos Porque hay fuego Porque hay fuego Pero hay fuego dentro de sus corazones Lájalo en sus ojos ¡Maleluya! ¡Maleluya! ¡Maleluya, hermanos! ¡Bendito el nombre del Señor! ¿Qué es mi Señor? ¡Jesucristo el Señor! Y no hay otro A mí no puede decir Señor Pero está ahí Más eres el Señor De ese Señor Y allá es donde Dios quiere llegar ¿Puede llegar allá? A ver, diga con sus labios Llegaré 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 A la presencia de Jesús Llegaré A la presencia de Jesús Amén Santo Amén 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 ¡Gracias por ver el video! 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 venga y no nos quedemos dice que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer en cinta y no es que para vosotros hermano no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda mas en nombre de Jesús ahí no está el nombre de Jesús es verdad el nombre de Jesús es vida, el nombre de Jesús es salvación amén amén hermano el número 5 porque todos vosotros sois hijos de luz hijos de luz e hija e hijos del día y no somos de la noche ni de las tinieblas hermanos es necesario que vivamos como un antiguo es necesario que vivamos como si estuvieran todos en un solo en una sola casa es necesario hermano que nos animemos unos a otros es necesario que tu le hables a la hermana que tu le hables al hermano a su casa hermano hermano como estas estas bien porque tu no sabes si aquel hermano aquella hermana esta pasando por una tribulación que el o ella no puede encontrar la solución sabemos que la solución es Jesús pero en la carne se nos olvidan veces ahora si vivimos todos un ánimes todos juntos una llamadita a mi hermano que yo lo veo como que era medio débil me acabo este libro se ha dado en ese diseñamiento para saber cuando alguien tiene una necesidad no vamos a dejar morir un hermano solo hermano o una hermana hermano hermana vengo en el nombre de Jesús y vengo a compartir contigo no vengo a investigarte o no te estoy hablando para investigarte que andas haciendo como estas ni mucho menos vengo a regañarte si no vengo a decirte levántate en el nombre de Jesús eres tu proveedor eres tu pronto auxilio así hermano esas palabras para un hermano o una hermana caída esas son las palabras de nosotros que te hablan los hermanos en Cristo que no le damos a alguien no decirle andas mal te vas a condenar te vas a perder si no te enderezas pues quienes son nosotros para andar haciendo eso amén gloria a Dios porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del bien no somos de la noche ni de las tinieblas sale hermano pero no hay que ser así como pueda yo yo estoy bien yo tengo una cazuela llena de carnita de frijoles y tengo un patacote de tortillas el hermano la hermana que se la ríe y con en el tiempo de Pentecostés que dicen estaban todos en la noche no les decimos con cada quien en su casa hermanos ayudémonos espiritualmente amén por lo tanto hermanos por lo tanto no dormamos como los demás sino de luz de luz amén aleluya que dice hermano y estemos que las luchas y las pruebas la iglesia sigue caminando en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando todo se le quiere para qué para la bendición amén con oh oh aleluya la iglesia sigue caminando oh gloria aleluya la iglesia sigue caminando todo se le quiere para la bendición amén pero nosotros que somos del día seamos sobrinos habiéndonos que hermano vestido de que de fe y de amor y con la esperanza de salvación como que yermo porque no nos ha puesto dios para ir sino para alcanzar por medio de quien la venida del señor hermanos y la necesidad de estar listos la venida del señor y la necesidad de estar listos cuántos dicen la venida cuántos están listos cuántos estamos listos cuántos estamos preparados en el señor a cuántos en vez nos da sueño y nos dormimos amén amén gloria dios si nos tenemos que dormir porque el cuerpo se cansa ¿verdad? pero el señor está hablando espiritualmente hay unos salvos que mi hijo aquí presente cuando yo estaba chiquito no sé si todavía se acuerda a ver sobre el grado dicen paz me acostaré y así mismo me lo porque porque solo tú me haces vivir confiado amén hermanos y el otro y me acosté y me dormí y me desperté porque me sostuve esos dos amos hermanos tan hermosos para cuando te acuestes para cuando te acuestes y qué hermosos van a ir a eso y me desperté eso significa hermanos que los que están en buena relación con Dios no necesitan saber cuándo vendrá el señor porque siempre están listos siempre están listos si los músicos no estuvieran listos ellos no pudieran ministrar también están listos porque practican amén aleluya ¿verdad sí? así gloria a Dios no sé el hermano chapacito este hermano si usted mira le va a llegar a las iglesias y mira a mirar nuestro hombre yo lo que vengo a recibir a la manza gloria a Dios aleluya la manza a mi 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 la manza ¿está bien? ¿alguien estaba hablando por músicos? ¿sí? ¿alguien estaba hablando por músicos? poquitos hermanos tenemos que meternos ¿sí? 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 yo le dije yo cuando usted sentaba ayer adentro de mi corazón le digo úsalos 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 el que más le digo úsalos úsalos más bien es la presencia del Señor no hay gran condición gracias ahorita hay diez a veces van a estar los doce porque la trinidad sí hay diez ¿sí? ¿sí conseguían? hay más hay más hay más hay más ya están los veinticuatro más que más de doce ¿hay más de doce? sí pero no está bueno ¿verdad? unos están en break unos cantan unos días otros ah descansaron ¿me vengan a bajar? sí ¿me vengan a bajar? sí 16 ¿me vengan a bajar? ¡uh! bueno vamos a ver todo el segundo ¡ay Dios! ¡aleluya! sí o cuando haya una campaña ¿verdad? ¡amén! ¡Gloria a Dios! no se les subieron los medios de invitados de este chaval ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 cuando... hay una vacina te respalte mi violencia hay veces que el hermano prendido dice ¡eh! ¡también es bien conmigo! ¡ahora luego! ¿verdad? ¡ay! ¡ah! yo no tengo ganas porque le tomamos palo palo que te llame ahí ese chaparrito mira y me matas ¿cómo que hace? ¡tch!tch!tch! no, no lo hace hermano no lo hace porque si no me río me quedo y me pierdo ¿sabes? ¿sabes que me dice mi esposo? ¡ay! pues si tú yo no tengo ganas que ahora que hoy le doy a ese hombre no lo haré delante de ti pero la voy delante de ese hombre ¿verdad? donde quiera que usted ande hermano o hermana gloria a Dios alabe a la gente al Señor denle gracias al Señor camina al trabajo denle gracias al Señor llega al trabajo denle gracias al Señor viene a su casa denle gracias al Señor oh Señor en la calle cuando usted anda manejando denle gracias al Señor alabe a Dios ¿quién le puede impedir que lo alabe? ¿quién le puede detener que le dé gracias al Señor en todo momento? levantando manos santas dice el Señor al cielo amén ¿quién se lo puede impedir? amén salvación individual y personal entre usted y el Señor usted no mire al hermano no mire al hermano no mire al hermano no mire al hermano el hermano chaparito tiene que ver si es feliz ¿cómo anda? hermano yo me siento tan sorprendido de la fortaleza que Dios me ha dado hermano que yo ando haciendo cosas y cosas pesadas hermano y no me siento cansado no me siento cansado porque ¿quién es el que da presas? al de Dios aleluya cuando más débil estás es cuando más fuerte eres amén aleluya alabados al Señor por esta razón el Señor el Señor concluyó la parábola de las diez vírgenes diciendo ¿qué dice Mateo y cinco tres hermanos? Mateo veinticinco capítulo veinticinco bendito Dios mi alma es hermosa recibiendo tu hermosa salada de la aquí está el Señor yo siento la presencia de Dios Jesús está aquí hermano aleluya el Señor está en dos el Señor está ahí y ahora es un montón aquí está el Señor yo lo siento aquí aleluya listo aleluya el Señor precioso mi alma te alaba Señor mis ojos no te pueden ver pero mis ojos espirituales saben que estás aquí Señor y que tú te paseas aquí en tu iglesia en tu pueblo yo lo siento hermano gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios mi alma te alaba Mateo veinticinco trece ¿qué dice hermano? de la creer porque no cae y no cae y no cae la hora y no cae la hora y no cae pero si ya fuera lo último esta Biblia ya no estaría aquí dice el Señor que en aquel tiempo no habrá quien se dedique en el Evangelio ahorita es el tiempo de velar amén porque no sabemos la hora recibamos la palabra del Señor no le hace que la repitan diez veces en el mismo versículo pongamos la palabra démosle gloria a Dios porque nos está recordando día con día con las mismas cintas bíblicas y es porque Él quiere que no nos pierdan los hermanos y si nosotros nos hacemos sacerdotes de su palabra podremos ir a traer más almas hermanos el tiempo está cerca el tiempo está cerca y hay almas que se están perdiendo hermanos me tocaba evangelizar a una señora me habló y me dijo como yo hermanos ahorita ando juntando fierro yo vendo fierro yo vendo fierro televisiones gloria de Dios yo sé que mi Señor me ha dado un trabajo bueno y bien pagado mientras tanto yo ando recogiendo fierro pero ¿sabe por qué? ando recogiendo fierro con desobediente porque cuando yo tenía mi trabajo estaba en la iglesia y me invitaban a evangelizar no iba y el Señor me hizo el trabajo y me puso a montar fierro y me estaba mandando las armas esa señora me hablaba y me decía Señor conmigo mire tengo un poco de fierro aquí en mi casa venga y recójame porque ya va a ir a hacer con él y cuando yo llegué ante la presencia de esa mujer empecé a hablar del Señor y ella empezó a llorar y yo le dije señora yo le dije la necesidad que usted tiene pero Dios sí sabe la necesidad que usted tiene por favor no me diga nada no me cuente nada algo le impediría a usted le dije darle su vida a Jesucristo por esa necesidad que usted tiene nadie me lo impediría nadie ella es una mujer casada y cuando yo le dije esas palabras ¿alguien le puede impedir que usted le dé su vida a Cristo? dijo nadie y ella sola se encontró hermanos ella sola levantó sus manos y ella sola empezó a dar un aplauso que me iba a ser los cambios están preparados ya no voy para que vayamos y hablamos poquito que hablemos hermanos poquito que hablemos las almas caen por la necesidad que hay en ellas yo mi consejo hermanos es que nos unamos toda esta iglesia nos unamos y le digamos al pastor pastor ¿cuándo nos vamos a evangelizar? yo no sé pero estoy seguro que están yendo pero hay algunos que se quedan y ahorita que están en el diapas a mi ya no me interesa para nada hermanos yo no gano nada de ahí escucho meses ahí en el radio ay que me sí pero ya no me interesa que me que me va a tener que me interesa ahora lo que me interesa es decir hablar del Señor ahora lo que me interesa es que el Señor me educa que el Señor me dirija que el Señor me ministre que el Señor me mande a los lugares donde está la necesidad usted dígale esas palabras al Señor tú eres el que me vas a abrir mi boca Señor muchas veces entra el temor de nosotros hermano entra el temor de que ¿qué voy a decir? el Señor mismo le dijo a Moisés yo estaré contigo no te preocupes hermano hermana tú hablas con cuidado con prudencia y con respeto es el momento porque la necesidad los cristianos la vean luego luego en la versión y la siempre amén esta es la venida del Señor del paseo y nosotros tenemos que estar preparados para ir a ganar a Moisés tenemos que estar preparados tenemos que estar listos para la venida del Señor también el día del Señor es una expresión muy común en el Antiguo Testamento que denota la llegada del Cristo de Dios amén mire me amos Joel en el libro de Joel aleluya la invitación del Señor ya la vamos Señor vamos a ver por tenerlos con esta paz Padre que solamente tú sabes dar tú eres el único que sabes dar la paz por el capítulo 1 versículo 15 hermano hay del día por el capítulo 1 versículo 15 hay del día porque cercano está el día de quien y vendrá como destrucción por el todo para la paz tiene que entrar no miedo a nosotros hermano sino temor al Señor que Dios es amor pero también Dios es que yo no me quiero quedar el día que Cristo venga yo no me quiero quedar el día que Cristo venga yo no me quiero quedar yo no me quiero quedar quiero irme quiero irme con Él yo no me voy a quedar quiero irme con Él yo no me voy a quedar yo no me quiero irme con Él miren ahí en Joel capítulo 2 aleluya versículo 1 tocar trompeta en Sion y dar alarma en mi santo monte tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de quien porque está cercano ay pero claro no han dicho eso que está cercano que está cercano y no pues es mejor estar preparado es mejor estar preparado es mejor estar despierto si usted un día me mira medio dominó déjenme un acaso en la cabeza para que me despierta ¿eh? ya está bien está muy bien ¿eh? no me viene hermano yo le he dado una fortaleza tremenda a la edad que yo tengo a los ocho años que yo tengo Dios me va a acabar así ¿no cree que tengo otros años? ¿no? ¿me han un diez? ¿me han otro diez? me han ido a ser el Señor yo tengo sesenta años ahora pasa el turno ya no nos aliento ya pa' qué le dan esa cámara ¿verdad? Dios la ves ese turno está en los sesenta y me siento de quince así como la madre así como el hermanito de la camisa amorada ¿sí? aunque las yatas se me ponchan ya pero sí ¿sí? ¿sí? hay que tocar trompeta porque nuestra voz es como una trompeta ¿verdad que sí? porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y activo sobre todo enaltecido y será ¿sí? ahí mismo ahí es Noel no en Isaías perdón en Isaías capítulo 2 capítulo 12 Isaías bendito sea Dios capítulo 2 Isaías capítulo 2 versículo 12 ¿qué dice el hermano? el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y aquí me he ido no, no, no hermano no me toques no me toques no me toques no me toques ¿cómo que no me toques? te tengo que tocar porque si estás mal te tengo que hablar y decirte Cristo te ama tienes que levantarte y quitar ese ese ego ese guajobote tienes que dejar eso tienes que bajar las plumas es más si puedes arrancar las plumas arranca Cristo los ama Cristo quiere que sean los humildes y mansos de corazón como él lo es ¿amén? ¿le puede dar un aplauso a Dios? hay cosas que no entendemos cuando el predicador está hablando es cierto pero cuando vamos al camino el Señor nos va a recordar cuando vamos al camino el Señor nos va diciendo esto es lo que lo que le quería decir de lo que dijo aquel chapajito bendito sea el Señor bendito sea el Señor ¿qué ha hecho? ¿verdad hermanos? ¡Aleluya! ¡Aleluya Dios! mi mente es media tardía cuando alguien me reprende yo me puse un ciego y me muestro el camino ojalá que no vaya a perder hermano que vaya a pensar tarde es mejor aprender a tiempo es mejor hermano entender a tiempo la palabra del Señor a tiempo porque él habla a tiempo y está allá del tiempo ¿verdad que sí? 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 Mateo capítulo 24 versículo 43 bendito sea el Señor Mateo capítulo 24 ¿qué crees es la palabra del Señor ¿verdad hermanos? ¡Y la ven! La Biblia tenemos que ver la que no está solo y el que somos más grandes del mundo ¡Aleluya! Dice el Señor que les quemo las cosas y la riqueza del cielo y no las de la tierra porque las de la tierra se corren y se llevan de moja se llevan de Dios y los que hemos la riqueza del Señor y aquí está el hermano Mateo capítulo 24 ¿verdad no? versículo 43 ¿qué dice hermano? ¿vos, vos, vos? pero ¿sabe de esto que eres? si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir velaría y no dejaría velar su casa velar velar pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir Mateo 25 crecido velar velar pues velar pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha redondido velemos velemos hermano velemos hermana la venida del Señor y la necesidad de estar listos la venida del Señor está cerca y la necesidad de estar listos es fin amén amén hermanos amén hermanos glorificados al nombre de Jesús quiero cerrar con esto hermano quiero decirles que mi esposa y yo y nuestro Hijo les amamos mucho gloria a Dios aleluya verdad que si amas a la iglesia del Señor gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios hermano ha sido una gran bendición para mi Dios gloria a Dios aleluya aleluya hermano hermano mi esposa de hermano no se vaya también usted ha sido una bendición ya va a caminar y dice a mí no me dice nada si hermana usted también ha sido una gran bendición para nosotros hermanos cada uno de ustedes ha sido una gran bendición para la bendición el hecho de recibir los hermanos aquí ustedes han sido una gran bendición aquí se dirán siempre una gran bendición porque el amor de Dios así es como se vive Cristo vive Cristo vive gloria a Dios ya la he cantado aquí con ustedes y solo Cristo nos puede salvar amén usted me va a acompañar ¿ok? ¿ya está listo o no? amén póngase de pie vamos a lavar al Señor para darle gracias con esta palabra a lavar al Señor amén gracias a todos a lavar al Señor vamos a lavar al Señor a lavar al Señor no 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 ¡Gracias! 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 Si este programa ha sido de bendición, no dude en llamarnos al 408-621-9597 y nosotros con gusto le enviaremos una copia gratis del programa. Para más información envíanos un correo electrónico a tamsj.live.com Yo los bendiga.